A tratar de hablar y de aclarar temas, nada más. ¿Cuál es tu situación? Nada, mi situación es parte independiente, tengo contrato hasta junio y tratar de ganar un lugar en este plantel competitivo que tenemos y en junio se verá que es de mi futuro. ¿Y por qué lo estás jugando? No, creo que son decisiones del técnico que por ahí me jodan a otros jugadores que hay en mi posición y un poco creo que también el que me queden pocos meses de contrato y se me terminan un contrato independiente, me puede llegar a jugar una mala pasada, no lo sé. ¿Estás colgado? ¿Te tienen colgado? No, no, estoy entrenando con el plantel profesional y trato de ganar un lugar día a día de demostrarle al técnico que tengo ganas de estar entre los titulares, de poder rendirle a independiente y serle útil porque uno tiene un contrato en esta institución y quiere hacerlo malo y quiere jugar y quiere demostrar que está bien. Por ahí últimamente la posibilidad no se me dio, tuve la oportunidad de jugar en un torneo de verano y hacer la pretemporada para mis compañeros y estar en el plantel profesional que es importante. ¿Sentís que es justo esto que estás viviendo? Y no, creo que no. Creo que uno se siente que puede jugar en independiente, que quiere estar ahí dentro de los titulares, por ahí justo, nunca se sabe si es o no porque creo que las decisiones de justos uno siempre se ve que tiene que jugar pero por ahí el técnico lo ve que hay jugadores que están en un mejor nivel que uno y que pueden rendir más independiente en este momento y tratar el lugar que me toca estar hoy en día, serle útil, porque creo que también estando fuera uno le puede ser útil al plantel. ¿Con Ramón lo hablaste? ¿Tuviste charla? ¿Te explicó la situación? Sí, hablé, hablé. Obviamente que la charla con Ramón, al ser un suplente, el diálogo es menos fluido que por ahí un jugador titular. Pero perdóname, no sos un suplente más, Carlos. Tenés una trayectoria, tenés una historia independiente, ¿no? Sí, estás. Capitán del Rojo, o sea, ¿no creés que deberías tener otro diálogo o por lo menos alguna explicación? Sí, no, 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 no sé. Pues yo creo que cada uno se puede manejar de la forma que se maneja y uno trata de mirar para adelante, de ser positivo, de serle útil al plantel y si alguno a veces no está conforme con las cosas, tiene que tratar de aceptar las cosas como son y tratar de darle para adelante porque eso es lo que importa. Creo que lo aceptás, pero por ahí no lo compartís. Sí, cada uno tiene su forma de hacer y su forma de vivir las cosas y por ahí hay veces que en la vida uno no comparte cosas y tiene que tratar de sobrellevar y serle útil y ponerle buena calidad y ser positivo porque creo que esa es mi filosofía, tratar de meterle para adelante siempre, ya esté en los momentos malos que son muchos los que le toca vivir a un futbolista y tratar de meterle para adelante porque creo que es la única forma. Ser positivo, sacar adelante, de los momentos malos que uno vive tratar de sacar la cosa positiva y esperar, creo que esperar, entrenar, trabajar, esas son las fórmulas que uno tiene que tratar de seguir siempre. Ahora Carlos, en esta situación, ¿crees que no hay chances de renovar el contrato? O sea, que vas camino a quedar libre con el paso en tu poder. Y a mí no se me acercaron a hablar de eso. Yo tuve la posibilidad en este mercado de emigrar a varios clubes, lo cual yo estoy agradecido, que lo he dicho con otros colegas, que tuve varias oportunidades de ir a varios clubes y que se fijen en uno, la verdad que a mí es muy orgulloso y estoy bien agradecido a eso. Pero quedándome, analizando, viendo la situación como era, creo que tenía ganas de pelear en un puesto muy independiente, de ser útil acá y era una situación difícil de tomar una determinación porque había muchas cosas en juego. Así que hoy en día todavía del lado de los dirigentes, de los independientes, no se nos acercó a nadie. Ahora, ¿vos crees que esta situación que te toca vivir, que no se te acerca nadie para renovar, entonces no estás jugando de titular, o sea, el no ser tenido en cuenta por el técnico o no tener un lugar en el equipo, ¿es netamente futbolístico o hay otra cuestión? No, yo no lo veo. No, es futbolístico, o sea, el técnico dice para mí... ¿O no lo ves futbolístico? No, no lo veo plenamente futbolístico. Yo creo que, obviamente, que el técnico tiene su determinación y hay jugadores que le pueden gustar más que otros y eso es la ley del juego. Creo que hubo momentos que hubo jugadores que están mejor que otros. Yo sé que hoy en día Julián Velázquez está en un gran momento, David también es un gran jugador de jerarquía, y en mi puesto Eduardo, López Galeano, hay mucha competencia. ¿Pero para vos estás para jugar? Yo creo que necesito continuidad, obviamente que hace mucho tiempo que no juego y... ¿Y vos te pondrías? Yo me siento, obviamente, para jugar. Después el técnico es el que decide y que ve cómo está uno, y es el que tiene que tomar determinación. Yo acepto la determinación que toma el técnico, hoy en día opta por otros y yo tengo que trabajar. Esa es la realidad, yo tengo que trabajar y ganarme un puesto y demostrarle el técnico que estoy. Después tendrá la decisión de tomar la determinación si estoy o no para jugar. ¿Con Ramón tenés menos diálogo que con otro entrenador? Sí, sí. No sé si también es el tema de que un día la posibilidad de ser suplente me ha tocado hace bastante que no tenía esto de ser suplente y de tener un diálogo con el técnico por ahí. Siente titular, te voy a repetir, el diálogo es diferente al ser un suplente y cada técnico tiene su forma de llevar el plantel adelante y de hablar con diferentes jugadores. Con otros técnicos, obviamente, que he tenido más diálogo que con Ramón, pero no quiero decir que con Ramón no lo tenga. Yo lo tengo con Ramón, pero a su determinada forma. Sí, perdóname, ¿no quisiste ir a San Lorenzo? Era como te decía antes. Yo creo que para tomar una determinación había muchas cosas en juego, tenía que pensar en frío para ver cuál era la mejor opción. Yo tengo encuentro hasta junio, era difícil también salir independiente y tenía ganas también de ganar un lugar acá, de tratar de jugar en independiente, de demostrar, de volver a jugar porque por ahí el torneo pasado he jugado cinco partidos a más y por ahí en mi independiente tenía ganas de tener una continuidad para después poderme ir. Así que se tomó una determinación analizando muchas cosas. Ahí justamente, Madelón quería algo que evidentemente no quiere Ramón Díaz en independiente, alguien que hable con ascendencia. Madelón te buscaba por tu experiencia y porque necesitaba también alguien fuerte en el vestuario. ¿Y que Ramón no quiere eso? Eso lo digo yo. ¿Vos qué querés, Carlos? No, no lo sé. Son pensamientos de los teños. Pero sí sabías de que Madelón te quería por un montón de aspectos, entre ellos tu personalidad, ¿no? Sí, 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 yo sabía de San Lorenzo, del periodo, de todo. Bueno, yo soy un agradecido de las palabras de Madelón, también las he escuchado y no me queda más que palabras de agradecimiento y orgulloso porque uno trata de trabajar día a día o mostrar lo que es y es importante que a uno lo valoren como es también. ¿A mitad de año te quedás con el pase en tu poder? Es una posibilidad, sí, es una posibilidad. Pero si nadie se acercó hasta ahora, Carlos, es difícil, ¿no? Sí, sí. La verdad que no lo sé. No te quiero... Todavía quedan meses, el fútbol es muy cambiante. El fútbol de hoy en día por ahí te toca jugar en reserva y al otro día, el fin de semana que viene estás jugando en primera titula. Nunca lo sabés qué puede suceder en este fútbol de hoy y más en la gente. ¿Hablaste con canteros? Sí, pero una vez sola, la verdad. Una vez sola, una vez sola. Ahora, Carlos, un tipo como vos, o sea, querido por el hinche independiente, capitán en algún momento del equipo, referente, como recién decía el profe, ¿te sentís respetado en este momento? No, la verdad no siento que no estoy pasando un gran momento en la institución y yo hace muchos años que estoy en este club. He ido a jugar a Europa a este club, yo soy un agradecido a este club, pero también sé que he agregado mucho con el club, porque hace muchos años que estoy acá, cuando volví a Europa, tuve la posibilidad de ir a otros clubes y mi decisión fue venir independiente, referé muchas cosas, pero hay cosas que por ahí uno, o el hincha, o muchas cosas, no salen a la luz y se las guardan más que nada uno para saber lo que dio también por el club, porque uno lo quiere. Y en este caso, digamos, no sentirte respetado es por el lado de la dirigencia, ¿por dónde lo tenemos que tomar, por dónde lo tiene que tomar el hincha? No, es un conjunto, creo que la situación que vivo hoy es rara, es una experiencia más en la vida de un futbolista que le toca vivir, es una experiencia más para mí, lo cual me saco aprendizaje, tratar de sacar las cosas positivas, como te vuelvo a repetir, sí que no es un buen momento, porque uno no espera esto de independiente, o del fútbol, no es lo que busca uno, tratar de jugar, de ser la última institución, de jugar en el primer equipo, de sentirse importante, que eso, por ahí uno cuando es grande, es importante, sentirse importante dentro de un plantel, pero bueno, eso, como te vuelvo a repetir, una experiencia más, tratar de poner buena cara, de ser positivo, de servir al plantel, porque hoy en día creo que es lo importante, que Independiente le hagan bien las cosas. Carlos, para que le quede claro al hincha de Independiente, tu ausencia, hay que entregársela a, porque es una decisión de los dirigentes, y que a Ramón Díaz no le queda otro y no te puede poner, o el técnico tampoco está conforme con vos. No, no sé, creo que no es una, que lo pueda determinar yo, yo te planteo la situación que vivo hoy en día, y es así, después, bien como es la cosa, yo no lo sé. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque Ramón Díaz ya se equivocó una vez con Saja, con Orión, con Rivero, ¿vos vas a estar en la lista también? No, no lo creo, no, no, yo no creo que esté así, yo te vuelvo a repetir, creo que el que me quede poco tiempo de contrato de Independiente, no solo de Independiente, queda en cualquier institución del mundo, y yo estaba en Italia, y usted también como es, con la gente que por ahí le queda poco tiempo de contrato, se le termina un contrato, y por ahí el trato es diferente para con otros jugadores, y yo lo he vivido en Italia con compañeros que le tenían el último año de contrato, o el último semestre de contrato, y por ahí se tenía el trato con los otros que tenían un poco más de continuada en la forma contractual con el equipo, así que no lo sé bien como es el trasfondo, yo sé de la situación donde estoy planteado hoy en día, y que voy a pelear por ganar un puesto, eso es lo único que tengo claro. Muchos hinchas mandan mensajes y te extrañan, te bancan, la verdad la gente te tiene gran aprecio, gran cariño, y hay un reconocimiento de parte del público, sería una lástima que no vuelvas a jugar en Independiente, ¿te preocupa eso por ahí no poder despedirte de tu gente? Sí, obviamente, obviamente me preocupa en no jugar, yo quiero jugar, tengo ganas de jugar, el jugador de fútbol le encanta todo domingo entrar a la cancha, y es por lo que voy a pelear, así que con respecto a lo que ha decidido la gente, yo soy un agradecido, tantos años en el club, viví un montón de cosas en este club, tuve la posibilidad de salir campeón, que era algo que tenía una espina muy importante, que antes de irme a Europa no lo había podido conseguir, y por suerte después lo pudimos lograr, así que yo soy un agradecido a la gente, y nada, ojalá que pueda jugar y pueda pelear, por estar dentro de los 11, o ganarme un lugar en el banco, o lo que sea, para que Independiente le vaya bien. Carlitos, ¿a vos Teo Gutiérrez también te hace calentar? No, obviamente que estando dentro del campo de juego, las posiciones son otras, y por ahí la forma que tiene de jugar él, algunos se calientan, pero creo que es un poco de fútbol, el folclore... A vos no te preocupa, tu compañero Parra, bueno, Parra se le fue la mano, Parra... No, no, igual lo de Facundo, yo hoy hablé con Facundo, y no fue tan así, Facundo lo dijo más en un tono de chiste que otra cosa, y por ahí se lo tomaron de otra manera las palabras que había dicho Facundo, hoy lo hablé y no es tan así, por ahí lo dijo más en chiste que otra cosa. Ahora, Carlos, vos sabés que en el mercado de pases, que recién hablábamos de San Lorenzo, en algún momento, y no sé en qué grado de veracidad ha tenido esto, se nombró de alguna posibilidad algún interés de Racing, no sé si esto es cierto, y si a vos, digamos, por este presente, y tu pasado, y tu historia, y ese amor que tienen los hinchas independientes para con vos, es decirle no a ponerte la camiseta de Racing. No, yo no lo sabía de esto, sabía de otros clubes que hubo intereses, de esto no lo sé, habrá sido un rumor, y más que eso no habrá pasado, la verdad que eso de esto no, que me está diciendo no lo sé. Carlos, pero vos no te la pondrías en la camiseta de Racing, o estás abierto después de junio a ir a aquel club que, como profesional, a vos te convenga, y que hagas el mejor contrato, o que veas profesionalmente lo mejor. Es muy difícil, creo que tantos años en el club, identificado con Independiente, es muy difícil eso, así que no lo sé, uno nunca sabe, pero es muy difícil que jueguen en paz. Algunos dicen, pero el comienzo tiene que quedar libre, queda con el paz en su poder, lo puede negociar con cualquier institución, o sea, no es una especulación tampoco, vos si te ponen jugarías, o detrás de esto también hay como alguna especulación de no arreglar el contrato, si no te llaman ni siquiera para arreglarlo. No, no, pues yo te digo, yo tuve la posibilidad antes de irme a Italia, cuando me vendieron, de quedar libre también, porque tenía, se me había terminado el contrato. La intención no es quedar libre. Y firmé el contrato, y después me vendieron, y uno resignó un montón de cosas para poder venir también afuera, y por el club. Pero, mi intención es tratar de que todo eso, nos vaya bien, lo mejor para Independiente, lo mejor para Uno, de que todos estemos contentos, eso es mi intención, después veremos con el transcurso del tiempo cómo van sucediendo las cosas. ¿Pero sentís que quedarte con el paso en tu poder es una solución para vos, o no es lo que estás buscando? No, no, no lo sé, la verdad que te soy sincero, no lo sé cuál es la solución, y cuál es lo mejor para todos. Yo lo que sé hoy en día es que no es un buen momento, que por ahí uno está luchando por ganarse un puesto, y es que es lo que quiero hacer hoy en día, nada más. Después veremos con el tiempo, y más acercado al momento, cómo transcurren las cosas y cómo suceden. Hoy en día es lo que te vengo planteando. Con comparada tenías más diálogo, ¿no? Sí, yo era el capitán del equipo, en su momento, cuando Julio estaba en la comisión, y era el presidente del club, sí que tenía diálogo. Por ahí, hoy en día, Cantero asumió en el club, está solucionando un montón de líos que por ahí tiene que acomodar, y sí que tuvo una charla, pero no fue un diálogo tan fluido como por ahí lo tenía antes con Julio para solucionar otras cosas. Pero nada debe tener que ver con que vos eras el capitán en la era de comparada. No, no creo, no, no, esas son todas especulaciones que por ahí uno hace, pero no hay que pensar más. ¿Vos también la hacés, esa especulación? No, no, para nada, no, no, uno siempre piensa de la mejor manera, he tenido posibilidad de conocer al presidente, a los dirigentes de hoy en día, y son todos buena gente, y gente que quiere al club, y quiere hacer bien las cosas, y esas especulaciones para mí ni se me cruzan por la cabeza. Carlos, te propongo un juego, pero respondeme, ¿no? Tenés dos celulares, el uno te va a llamar Ramón Díaz para decirte que te va a tener en cuenta, y en el otro te van a llamar los dirigentes para decirte que te renuevan. ¿Cuál creés que suena o no suena ninguno? Ah, no lo sé, bueno, suena. Y, pero lo que creés vos, vos también apoyás la cabeza sobre la almohada y pensás, no es que vos sos un desconocido independiente y no sabés nada. No, esperemos que los dos, esperemos que suenen los dos, veremos cómo transcurren las cosas, esperemos que suenen los dos, porque uno quiere jugar y quiere estar dentro de la cancha, seguir jugando en el club, así que esperemos. Pero por lo que venís contando, me parece que no suena ninguno de los dos, Carlos. Y bueno, si no sonarán, no sonarán, seguiremos de esta manera, trabajando, tratando de... El laburo no te va a faltar a partir de junio, de eso estate tranquilo. Ojalá, ojalá, eso es importante. Escúcheme, Carlito, si no, el domingo a la noche se pone un traje y viene con nosotros a debate. Ah, pero hay veces que en el fútbol pasan... ¿Vos creés que es ingrato el... Perdón, disculpenme, no me respondió, ¿no podemos tener en debate el domingo a la noche ahí con un buen jetra? Bueno. Bueno, por ahora no, veremos más adelante, por ahora no. Pero así es, hasta acabo de escuchar si el fútbol es ingrato, eso la verdad que sí, el fútbol es ingrato. La verdad que cada vez uno que se pasa más años en este ambiente, todo se da cuenta que por ahí el fútbol tiene cosas que por ahí uno no comparte. Y hoy te sentís solo, digamos, el jugador está más solo en este momento que cuando juega titular, tiene la cinta de capitán, ¿este es el momento donde te sentís más solito? Obviamente, pero yo he vivido muchas cosas en este ambiente, en este ambiente en esta judicia, yo me he lesionado y tuve la mala suerte de vivir eso, que por ahí uno se da cuenta y aprende y crece en otras cosas que por ahí si no le sucede no lo ve. El estar solo también cuando uno está lesionado, te hace crecer en el carácter, en la forma de ser, en vivir otras cosas que no solo el fútbol. Creo que uno también es ser humano y tiene otras cosas además del fútbol. Bueno, Carlos, ojalá que se solucione. Sos de esos jugadores que dentro de la cancha son guerreros y que afuera la tienen que pelear de otra forma, de otra manera y debe generar impotencia. Seguramente debe generar impotencia esta situación. Sí, pero tranquilo, porque yo lo tengo muy claro. Es así como decís vos, creo que soy uno de esos jugadores que por ahí las cosas le cuestan más, pero al final las cosas se consiguen, así que por ahí cuesta un poquito más, pero se consigue todo. Carlos, gracias. ¿A la cancha vas? ¿A ver los partidos? Sí, sí. Sí, va. El domingo vamos a estar ahí. Bien, bien, bien. Bueno, más impotencia todavía, no tener que mirarlo de afuera. Sí, obviamente. Sí, sí, pero bueno, como te decía antes, también de afuera uno puede apoyar y puede ser útil al plantel y a los chicos y a los compañeros, así que es importante también estar. Una última, Carlos, o sea, ¿y jugar en reserva o no da? Sí, sí, no tengo ningún problema. Ah, sí. Yo te digo, soy jugador del club y el técnico decide que yo tengo que estar en reserva para ganar fútbol o para no para el ritmo, no voy a hacer. Se he chapatado con el técnico y lo haré, no tengo ningún inconveniente. Carlos, muchas gracias por atendernos y una pronta solución. Bueno, una...